El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo mencionó que a pesar de no cumplir con el proyecto de la construcción de cuatro comandancias, dejará dos de estas en buen avance. Cabe recordar que las comandancias fueron parte del plan de gobierno de Ramón Lemus, quien en compañía promovió estos proyectos. Los proyectos de las comandancias en Los Olivos, Las Torres, Xochipilli y el de San Juan de la Vega. Bueno, tenemos tres, ¿no? Yo creo que al final de cuentas el tiempo nos ganó. Sí, la de Los Olivos se queda el proyecto. Realmente cuando yo hablaba hace unos días precisamente que se nos han movido las situaciones y lo teníamos destinado en un lugar, tuvimos que hacer un proyecto nuevo para Los Olivos. Ya no alcanzábamos a terminarlo, pero dejamos el proyecto. Y también aquí mismo en este espacio hay un espacio que ya está adaptado para también una comandancia compacta y la otra en Las Torres y la cuarta en San Juan de la Vega. Así que fue lo que nos quedó pendiente, la de Monte Blanco, que también está el proyecto. Sí, toda la zona de Monte Blanco y Legidal, que está el proyecto ya listo. Pero al final de cuentas, pues ya están funcionando en la medida de lo posible las que tenemos. Por cuestiones de tiempo y de recurso, no se logró concretar con los proyectos restantes. Con información de Karen Delgado, reportado para Vianoticias, Alexis Sánchez. ¡Suscríbete al canal!